Ya la Asamblea Nacional, bajo la presidencia de Jorge Rodríguez, está avanzando leyes, está revisando las leyes electorales existentes porque quien no cree en el Consejo Nacional Electoral, quien lo denigra, quien lo desconoce, quien hace boicot de las elecciones un día sí, el otro también, quien no reconoce los resultados, va a seguir presentándose a elecciones. Eso es un sinsentido. Eso no puede existir. Eso no puede existir. Y de hecho, tengo la intuición que más bien, más allá de volver al pasado a sentarse con los mismos que después que se llega a un acuerdo, dice que no firmaron nada. Que desdicen sus palabras, que no tienen palabra, más bien se está avanzando al punto que y vamos con el video, por favor, número cuatro. Ya en la Asamblea Nacional, oído al tambor, hay un acuerdo aprobado. Donde se solicita al gobierno venezolano, es decir, el Poder Legislativo le pide al Poder Ejecutivo que rompa relaciones con España. Adelante. Por eso quiero rogar encarecidamente a este cuerpo un acuerdo que aprobemos de manera tumultuosa, de manera entusiasta, que aprobemos indignados, pero al mismo tiempo sabedores del valor que hemos heredado de la gloria de nuestros libertadores. Un acuerdo donde solicitamos de forma perentoria que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rompa relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el Reino de España. Las diputadas y diputados que estén a favor del acuerdo presentado por el vicepresidente Pedro Infante sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre. Ya te puedes reunir con tu infanto, Felipe VI. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.